Vaya, vaya, parece que alguien necesita nuevos periféricos. Si quieres renovar tu equipo a un buen precio, visita Taliustec y usa mi código para un 5% de descuento. ¡No me seas low! ¡Hey, hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 17. Aquí estamos en el punto en el que lo dejamos en el vídeo anterior y nos dirigimos a casa. Aunque estaba pensando que como va a anochecer pronto entre que vamos y volvemos, creo que va a ser mejor si hacemos espacio, un poquito de espacio, y volvemos ahí y pegamos unas cuantas hostias. Y ponemos las cosas ahí en su sitio. Me pone un poco nervioso no llevar pistola. ¿Vale? He estado jugando en directo bastante a este juego. Directos además largos, una partida aparte, no tiene nada que ver con esta partida. Y estoy aprendiendo muchas cosas que me van a venir bien para ir mucho mejor en la serie. Ya que me estoy llevando, bueno, pagando varias novatadas en directo. Los directos son maravillosos, por cierto, para verlo. Lo que me está pasando es para verlo. Y nada, espero que la cosa salga bien. En principio me iba a ir porque tengo poca vida, pero también es cierto que estamos recuperando poco a poco. Entonces, bueno, si vamos curándonos y no nos llevamos ninguna hostia, que eso es muy importante, porque si nos pegan, si nos pegan es para nada... Vamos a intentar que no. Si miramos la estamina y estamos pendientes, no tenemos por qué llevarnos ningún susto. Ahí estamos. Y luego, pues no sé, terminar de saquear cada... No sé, la casa entera y, bueno, así seguramente sacaremos más zombies. Están respawneando ahí, pero si yo me acabo de ir de aquí, tío. ¿Por qué me hacéis estas cosas tan feas? A ver... Señorita. Gracias por atenderme. Toma. Toda la cara. Chispazo guapo, ¿eh? ¿A qué te ha molado? Toma. Toma. Y se murió. Bueno, vamos a reparar rápidamente el palo. Bueno, rápidamente. A ver. Gracias. Tarda un poquillo, pero bueno. Y a ver. ¿Cómo estaba la cosa aquí? Ahí tenemos las minas. Una planta de arriba. Y todo esto de aquí que lo saqueamos. Pero bueno, aún así vamos a ir mirando. ¿Qué hora es? Las 7 y cuarto. Yo creo que vamos bien. Lo único que me preocupa es la salud. Pero poco a poco, como podéis ver, estamos recuperándola. Lo único que hay que acordarse es, bueno, tirar algunas cosillas y... La piedra no la voy a tirar por si tengo que arreglar algún... El hacha o lo que sea. De lo demás, pues en principio, creo que sí. Esto es que no sé para qué sirve, tío. Si no... Si no, igual lo uso. Esto está todo pillante, pero ya... Ahí tenemos el baño. Todo saqueado. Y la planta de abajo, que es la que me... De la que tuvimos que salir por patas, si no me equivoco. Sí, esto está sin saquear. Me acaba de salir una gabardina, que eso es maravilloso. Eso te protege de todo. Eso te protege del frío y del calor. O sea, es una gabardina mágica. Es magnífica. A mí me encanta. No os voy a engañar. Venga, esto por aquí. Nada. Y ya tenemos aquí compañía. A ver cuántos salen, porque seguro que no es una. Ya van dos. Tres. Cuatro. Vale, unos cuantos. Vamos a intentar ir repartiendo. Con mucho cuidado. Teniendo siempre la salida ahí. La salida a la vista. Y vaya cantidad de zombies. Madre mía, tío. Venga. A ver si podemos subir un nivel antes de que anochezca, que estaría muy bien. Espérate. Cuidado con los saltitos y... Su puta madre. A ver. Oye, estaría guay pegarle un bombazo ahí a la... Es la segunda vez ya que tengo que huir de aquí. Estaría guay romper la mina, tío. Mientras ellos pasan cerca. Estaría muy bien. Venga, ojo ahí. Toma. Toma. Le he dado el de atrás por la cara, pero bueno. Ha sido mochazo, así que... Bien. Se pegan entre ellos también. Que está muy bien. Uf. Fratelli. Esta me da miedo, tío. Porque esta como me suelta una hostia. Y no sé por qué. Me está costando darle. La cabrona con los movimientos de mierda eso. Bueno. Aquí estamos. Esto no va a servir de nada, pero bueno. Por intentar lo que no quede, ¿no? Eso no lo cuenta ya. Bueno, pues el disparar creo que no ha sido muy buena idea. Pero bueno. Cuanto más zombies, más experiencia. Yo lo veo así. Yo lo veo así. A ver. Vaya. Esta estaba bien toca ya. Esta está en la parte alta. Eso no es buena idea. Y ahí viene un gordote de esos. Un cabrón de esos. Que esos son los más duros del juego ahora mismo. Bueno, del juego no. A ver. Del juego no. Pero de los zombies normales, yo creo que es el más duro. Y más si no le doy. Si no le doy, me han dicho que, bueno. Que aguanta muchísimo. Venga. Me encanta cuando se cae así a plomo. Este ya no aguanta mucho más, ¿eh? Bien. Hemos subido de nivel. Perfecto. Bueno, la cuestión es, ¿podremos saquear aquí o no? ¿Otra más? Una hostia. La segunda al suelo. Se le pega una ahí. Y una más. Y adiós. Bien. Vamos rápido. Ya son cuatro golpes. No está mal. Voy a matar a los zombies de cuatro hostias. La verdad es que está bien. Lo que no está bien es la hora que es. A ver. ¿Cómo está esto? Ahora seguro que hay más. Pues parece que no hay nadie. Parece que no hay nadie. A ver. Pasurilla. Pero bueno, la caja fuerte esa de ahí... A ver. Es lo suyo abrirla, claro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí unas estructuras. Un par aquí. Bueno, ahí arriba no me deja por la telaraña, supongo, ¿no? Valiente mierda. Y otras por aquí. Las voy a poner a esta altura, como no se pueden agachar. Y así les pegan. Y me da tiempo a mí a... A reaccionar antes de que pase algo malo. Comida, que me viene muy bien. Así me curo un poquito y ganamos esta mina. Y otra vez tengo un montón de papel, que eso me molesta. Otra mierda de estas. A ver. Y piedra. Bueno, piedra podemos conseguir pegándola a la pared o algo, pero... Bueno, pues no es lo ideal. ¡Hostias! ¡Lutazo, tú! ¡Lutazo! A ver. Esto me lo pongo. Las muñequeras esas se han equipado solas. Que eso está muy bien. Voy a hacer más vendajes, por lo que sea. Vale. Y, macho, abrir esto nos va a llevar un rato, pero... Joder, es que tenemos tres cajas aquí. Voy a... ¡Uy! ¡Hostias! ¡Hostias! Que ni pintado, ¿eh? Bueno, espérate. Vamos a abrir primero las cajas. A ver. Ya me quedo aquí, tío. Paso la noche aquí. No sé qué va a pasar. Igual... Igual nos llevamos un susto. ¡Hostias! Pero bueno, tío. Me están diciendo que me vaya, ¿verdad? Esto es una manera sutil de decirme, vete. Vete y olvídate de todo. Y luego vuelve si hace falta y terminas de saquear lo que tengas que saquear. Pero ahora... Vete pitando. De hecho, voy a sacar la escopeta por si acaso. Y vámonos de aquí, pero cagando leche, ¿eh? Me ha salido el lutazo que flipas y todavía me queda la caja fuerte, ¿eh? Venga. Come back. Sí, sí. Ya volveré. En otro momento. ¿Eh? Bueno, chicos. Mejor no podemos empezar. ¿Eh? Mejor no podemos empezar. Eso sí. Hay que volver a casa. Hay que llegar vivo. Me voy a enchufar la latita esta para tener más estamina. Perfecto. Aunque sea comida de mierda. Y ponemos esto aquí equipado. Y reorganizamos el inventario. Esto por aquí. Y pum. Ya no estamos sobrecargados, así que deberíamos volver a casa sin demasiados problemas. Bueno, que sepáis que esto no me gusta hacerlo, pero como me lo habéis dicho muchos, pues subo el gamba. Ahora que es de noche, no he tenido problema. Hemos vuelto a casa, bla, bla, bla. Y ahora vamos a probar nuestro pico de acero. Que a simple vista, bueno, uno dice... Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Da uno de piedra. Pero si usamos el botón derecho... Mira cómo baja la piedra. Y nos podemos ventilar los bloques mucho más rápido. Por no hablar de las vigas. Las vigas que hay por ahí, eso con el pico de acero las vamos a destrozar. Eso sí, el gasto de estamina es muy importante. O sea que no podemos estar aquí descuidados. Hay que ir pendiente de la estamina un poquito. Y así vamos pillando material. A ver si pillamos también un buen hacha. Nos quitamos de problemas. Pero vaya, el pico este de acero yo creo que... Bueno, iba a decir de dejarlo en casa. Pero que va, porque esto me interesa para romper las cajas fuertes y demás. Aunque también es verdad que para repararlo vamos a necesitar acero. Sin acero no lo puedo reparar. Pero bueno. ¿Qué hora es? Bueno, la una menos veinte. Todavía queda mucha noche por delante. Yo quiero seguir. Yo quiero volver a diez build. Y seguir saqueándola. Bueno, tenemos que pillar la caja fuerte esa que hay allí. Y luego seguir mirando las demás casas. Que es que igual nos encontramos una maravilla hoy. Entonces nada, yo voy a pasar la noche aquí tranquilo. Pegando hostias. Tengo que cuidar el pico, eso sí. Por el tema de la caja fuerte que nos está esperando allí. Que no quiero llegar ahora con el pico todo hecho mierda. ¿Vale? Pues venga, mucho ojo. Espero que no tengamos ningún percance. Y deseanme suerte para esta noche. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, voy a reparar esta pistola. Que para perros y demás nos va a venir mucho mejor. Teníamos unos cuantos repair kits. Pues se usan. Las dejamos nuevas. Y son las tres de la mañana. No sé si irme ya, tío. Me da miedo. Me da miedo. Llevamos cuatro de agua. Dos de comida. Y una antorcha. Que la antorcha se va a quedar aquí. La voy a poner... La voy a poner aquí porque siempre tengo problemas cuando vuelvo. Porque no veo dónde está... Para subir. La pongo ahí. Pues ya vamos a verlo, puta madre. Aunque ahora con el gamba se ve bien, la verdad. Pero bueno. Por si acaso. Bueno, tres de la mañana. Y como hay que pegarse un pateo guay. Pues vamos para allá. Siempre vigilando la estamina. Y si nos ve algún zombi... Pues nos quitamos de en medio. Le hacemos toda la maña. Como esa de ahí que me ha visto. Esa me ha visto. Y viene ya toloca. Vamos a ver si no me la lía. Ojo con la estamina. Mira, mira, mira. Va perdilla, va perdilla. No sabe muy bien. No sabe muy bien para dónde ir. Pobrecilla, eh. Qué pena. Me da una pena. Venga, pues vamos para allá. Vamos a pasar por la gasolinera. Que si no recuerdo mal. No la saqueamos entera. Y aparte quería mirar una cosilla. ¿Vale? Cuatro y cuarto de la mañana. Y ya estamos en la gasolinera. Y ahora mismo... Bueno, pues solo hay un zombi por ahí parece. Y bueno, si no recuerdo mal. No hemos saqueado los surtidores. Ni nada. Mira, seis balitas nos van a venir. Perfectas. Treinta y dos de gasofa. Treinta y dos de gasofa. Treinta y dos de gasofa. Joder. A ver si lo adivino. Vale. Todo da treinta y dos. Todo. Se acabó la aleatoriedad en la... En las gasolineras, por lo que veo. Todo da la misma cantidad. Mira. A ver. O sea, está muy cerca. Pero bueno, ya son... Bueno. Todavía queda un poquito para que... Para que amanezca. Pero bueno, la tipa parece que se está alejando. Coño. El saquear aquí igual no ha sido buena idea. Espérate. Vamos a movernos un poco. Coño, pues me tiene enfilado, ¿eh? No, no. Casi, pero no. Hija puta. Uy. Ha escuchado el ruidete y se ha acercado. Pero ya está. Ya me ha perdido. Me ha perdido de vista. Bueno. Cinco menos veinte. Esperamos un poquito. Antes de nada. De hecho, yo creo que voy a seguir mi camino, ¿eh? Porque ahí tampoco... Quiero mirar porque igual pasamos la horda... La primera horda aquí. Está cerca de mi casa. Y es un edificio resistente. Es de piedra. Es grande. Tiene ahí una especie de porche así guay. Que si nos metemos ahí en medio yo creo que... Ay, qué susto. A ver. Bueno. Lo miraremos a la vuelta, ¿vale? Pero ahora tenemos mucho que saquear por ahí. Siempre y cuando no me parta nadie la cara. Eso ya está por ver. Aunque esto no es demasiado recomendable... Vamos... A ver si no me ataca nadie, claro. Vamos a poner... Algún puntito de skill más. Vamos a enchufar. A ver. Wrecking Crew, por ejemplo. Con esto vamos a pegar más fuerte. Y el otro puntito lo vamos a poner, por ejemplo, en... Bueno. Tienen los aureo sexual. Claro. Así que gastamos menos melee por golpe. O sea, menos estamina por golpe a melee. Y... Y nos va a venir muy bien ahora para subir un poquito más... Más deprisa. Uno hacemos más daño. Y otro pues hacemos... Gastamos menos estamina. Bueno, ya queda nada para que amanezca. Nada. Y mira tú lo que tenemos aquí. Todo un pueblecito para nosotros solos. Bueno, solos no. Solos no. Porque vamos a tener mucha compañía. Además... En los viejos tiempos recordáis que el hospital... Aquí obviamente podemos encontrar medicinas a tope, pero... Solían haber muchos perros, tío. Y eso no me quiero acercar mucho. Por si acaso. Aunque tenemos la pistola, pero no hay que confiarse. Esto va a amanecer ya. Y nos podemos liar a hostias. Vamos para la casa. Tenemos una caja fuerte ahí que nos está esperando. Yo tengo un pico de acero. Que está deseando que lo use. Está diciéndome el pico... ¡Dale ahí! ¿Eh? ¡Rómpelo todo! Bueno. Bueno. Eso ha sonado todo raro. ¡Venga! De hecho voy a... Ahí. Vamos a reequipar. Va a amanecer ya de ya. Ya está. Bueno, ya podemos ir... medianamente tranquilos, ¿no? A no ser que hayan spawneado más zombies. Aquí no debería haber nadie. Nada ni nadie. ¿Vale? Perfecto. Nos hemos traído la madera. La madera siempre hay que traerla. Porque es una gran... Una gran compañera de aventuras. Si queremos permanecer vivos. Si quieres morir. Pues mira. Pues no cojan madera. Pero... Vamos a ello. Esto con esto debería ser... ¿Eh? Bastante rapidito. A pesar del gasto de estamina. Y bueno. Rapidito en comparación con el hacha de piedra. Que nos hubiéramos tirado aquí 10 minutos. Estamina. Venga. Respira, amigo. Ahora pillo eso también. Algo habrá, ¿no? Bueno, esto va ya. Ahí. Bueno. No está mal. Tampoco es para flipar. Pero no está mal. Es que no soy yo muy fan de los... De los rifles, tío. Los rifles no los veo. O sea, para campear. O sea, para ponerte ahí en tu techo. Pegando tiros. Pues mira. Pero... Para el cuerpo a cuerpo no soy yo muy fan del rifle. Imagino que, bueno. Que habrá que tener puntería. Y yo no tengo demasiada. No me puedo poner ahí a jugármela con una porquería de... O sea, no. Prefiero la pistola. Y luego ya cuando tenga la magnum... Pues ya será otra cosa. Bueno, esto yo creo que ya está. Esta casa... Bueno, espérate. Planta de arriba, ¿no? También. Igual hay hasta zombies. Ya ves. Igual, igual. Igual hay hasta zombies, sí. Algunos hay, algunos hay. No os peleéis nunca con un zombie que esté en una posición más elevada que vosotros. Nunca. Porque os van a pegar una hostia. Toma. Como la que yo le he dado ya. Toma. 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 Y esto ya se cae. Una menos. No me gusta tanto tiempo darle la espalda a la puerta. Pero bueno. Los cuadros. Los cuadros también está bien romperlos porque a veces puede haber una caja fuerte detrás. A ver, no es algo muy... Mira. Ah, mira. No son cajas fuertes. Pues mira. Malitas. Me había... ¡Oh! 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 Me habían dicho cajas fuertes. Pero mira. Se ve que hay de todo. También hay maletitas y eso. Hay escondites. Oye, pues esto nos va a venir bien. Lo malo es abrirla, claro. Un ratito aquí pegando hostias. A ver. Debería poner un... Joder. Es que como hay un par de entradas... Espérate. Vamos a hacer una cosa. No tengo ganas yo de llevarme un susto aquí. Bueno, aquí no hay nadie. Hay cajas solo, ¿no? Balas de magnum. Ahí hay algo. ¡Uf! Hay algo ahí. Con buena pinta. A ver. Hombre, por ahí no creo que caiga un zombi, ¿no? Hombre, no creo. Ya veremos, pero... No lo creo. Lo importante... La caja fuerte. A ver qué sale. Bueno, esto ya está. A ver. Mira, dos pistolas y más balas. De hecho, las pistolas estas las voy a equipar. Dejamos la R pulsada. Elegimos otro tipo de munición. Y así tenemos esas balas para usar con nuestra pistola. O la principal. Que creo que eso es buena idea. Y a ver. Y podría haber cerrado la puerta también, sí. Bueno. Sí, hubiera venido mejor, ¿verdad? A ver. Vamos a intentar subir ahí. A ver si puedo, porque esto hay una mierda de techo ahí que no... Que no está por la labor. Ahí estamos. ¿Y esto qué coño es? Esto es madera. Mira, sí. Hay unos cuantos gilipollas aquí. ¿Se podrá subir ahí de otra manera? Bueno, igualmente estos me van a hacer el trabajo. Y eso es bueno. Pero, 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 pero... Bueno, a simple vista no parece que haya otra salida, ¿eh? O sea que... Se han aburrido de pegar hostias o algo, ¿no? Estoy bastante acojonado, tío. Con tanto... Gruñillito. Pero ahí arriba tengo que mirar. Uy, lo que están haciendo ahí, ¿no? Tengo la tía toda loca. Venga, romper la puerta, si lo estás deseando. Estoy bastante acojonado con mi espalda, porque ahí... Pues no, lo que va a salir de ahí, ¿no? Bueno... Pues casi, casi que subir a otro nivel. Eh, mira este. ¿Qué vas, payaso? Con permiso. Tenemos el gama, que se me ha olvidado bajarlo. Que ese es mi problema también siempre. Ahí. Hombre, va a comparar. A ver. Aquí viene toda la familia. A ver qué pasa. Vaya. Que bien he calculado, ¿no? La distancia. La hostia que me ha dado tan gratuita. Venga, ya vienen todos para afuera. Vamos a llenar aquí el tope. Me voy a tomar unos huevos con tocino. Y empezamos a soltar, hostias, como mazapanes. Además son un montón. Vamos a subir aquí un poquito de nivel. Y vamos a hacer un corte, a no ser que pase algo interesante. Bueno, chicos, yo no sé lo que habrá ahí arriba, pero vamos... Vamos bien de luz, ¿eh? Estamos bastante petados. Estoy mirando a ver si, yo que sé, hay alguna cosa que diga uno. Bueno, pues esto lo puedo tirar. Hombre, el 7 de metal. Pero eso es solo un hueco. Bueno, las flechas de acero me las cargo. Lo he comprobado y funcionan muy mal. O sea que no... No es que diga, hostia. Flechas de acero. Vamos a arrasar. No. No vas a arrasar una mierda con eso. Eso es una mierda. Igual que las flechas pochas. Vaya, una mierda igual. Igual de mierdoso todo. A ver. Vamos a subir aquí, como hemos hecho antes. Y ahora aprovechamos para romper. Pues esto para subir ahí. Yo imagino que no quedarán más zombies porque de ahí ya salió lo más grande. No sé si me podré subir ahí ahora. Yo creo que no. Creo que tengo que romper todos los bloques. Una vez rompa estos dos ya, supongo que sí. Podré. Joder, la estamina, tío. Ala, venga. Un hacha de metal ya, tío. Para que yo le pegue con el botón derecho así. ¡Bing! A ver, espérate. Uy. Venga, estamina por los suelos. Pero se ha quedado la casa tranquilísima. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio más maravilloso! Y eso sí, nos matamos dos zombies y subimos del nivel. No me jodas, tío. ¿Qué tal a la mierda, hombre? Pero súbete. ¿Pero cómo no va a entrar ahí? Es por el techo. Bueno, estamos en un sitio estrecho y con mucho recoveco. No. Bueno, no creo que hayan zombies. Pero no me siento tampoco muy cómodo por aquí. La verdad. Así que a ver. A ver cómo sale esto. Y luego para que, bueno, como me salga un loot así potente me voy a poner nervioso ya. Porque es que no me cago una mierda. Llevo ya el laberinto hay aquí encima de la casa, ¿no? El laberinto hay, pero el loot bueno... Pues no mucho. No mucho. Bueno. Fuera estructuras de madera. Pillamos esto y lo metemos aquí. A ver. No sé. Como no haya algo escondido, que puede ser. El juego se ha vuelto un poco cabrón en ese aspecto y esconde cosas por todos lados. Que está guay, ¿eh? Eso mola. Mola bastante, pero claro. A ver. Y dale. Y venga, salíme mierda. Una pluma. Y no hay que ver. Pues parece que aquí no hay nada, ¿eh? O sea, con la que he liado para subir aquí. Y a no ser que haya algo escondido. Que puede ser. Que puede ser. Pero no lo sé. En principio no encuentro nada. Y yo creo que aquí no... Una especie de horno ahí. Un crematorio será. O yo qué sé. Y un montón de basura por el suelo. Y por aquí es por donde han bajado los cabrones estos. Anda. Pues no estábamos solos. No estábamos solos, no. Y bueno, quedan algunos cuadros por romper. Que también le echaremos un vistazo. Estos zombies son más suavitos que los otros. Pero tampoco me puedo confiar. Y otra vez un montón. Yo encantado, ¿eh? Ya te os digo que subo de nivel y... Y gloria bendita. Yo me voy a quitar, vaya a ser que pise en la mina. O cualquier mierda y me... Y me la come. Y me da la explosión a mí. Y me cabreo. Vale. Nivel 13 ya. Hay que subir 7 niveles. Y este sitio es un buen sitio para subir de nivel, ¿eh? Porque aquí nos vamos a encontrar con mucho, mucho zombie. Y luego aparte las mini hordas. Las maratones que van a ir viniendo también. Vale. Vale. Todos muertos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. A ver. No, por aquí no era, coño. Arriba. Me iba al revés. A ver. Sí, este es el que hemos roto. No hay nada. Ahí tampoco. Ahí tampoco. Hemos tenido suerte. De que hemos pillado dos ahí seguidos. Que parecía que eso era el... ¿Eh? Que eso era aquí... Jauja. Pero no. Y seguimos sobrecargados. Yo el papel, macho. Igual luego me arrepiento. Pero me está dando una tentación de tirarlo todo. Es 41 de mierda lo que hay. Tampoco es para flipar. Más papel. Café. Que me voy a petar. Me voy a petar que flipas. Y yo ya... Pues desgraciadamente voy a tener que volver a casa. No está mal el loot, ¿eh? Que hemos pillado hoy. Para nada. El único problema es que, claro. Como hemos pillado el pico de acero. Luego no lo vamos a poder reparar. Eso sí es un poquito más... Más putada, pero... Bueno, lo sabía. He visto la mierda de puerta esa. Y digo, seguro que hay una payasa ahí. Bueno, una como poco. Otra valija. Con más comida. Bueno, yo me da igual irme sobrecargado, ¿eh? Me da igual. Y plomo. Plomo paso. Bueno. Pues nos vamos a tener que ir. Estaba pensando... Que sería buena idea pillar agua. Y así tenemos para una temporadita. Joder, la casa era grande, ¿eh? Vaya montón de loot. Y a lo mejor nos hemos dejado alguna cosa. Porque es que es grandísima. Bueno, por ejemplo, esta habitación. Sí, ahí hay algo, ¿eh? Ya entraba ahí, ¿no? Sí, vale, vale. Ya está todo entonces, sí. Vale, perfecto. Pues nos vamos. Para la base. Así, tal cual. Todo petado. Todo petado de cosas. Esto va a estar muy bien, tío. Porque en caso de muerte. Que alguna muerte caerá. Ahora mismo estamos muy bien. Porque no hemos tenido la desgracia de cruzarnos con lobos ni hostias. Pero cuando nos salgan lobos y tal. Ahora mismo que estamos en una fase jodida. Que todavía no tenemos buenas skills. Pues lo más probable es que nos llevemos una hostia. Eso sí. Mira qué pinta de psicópata lleva pancarcho ya, ¿eh? Ya va, ya lleva pinta potente. ¿Eh? Oye, ¿está la mitad de mis cosas rotas? ¿O esto es que es así? ¿O qué pasa? Bueno, no me sale la opción de reparar. Así que voy a suponer que no se rompen. O yo qué sé. Señores, pateo a casa. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Que ya llevamos suficiente rato. Y ahí tenemos para trabajar duro, ¿eh? Y creo que vamos a pasar la horda en la gasolinera. La primera. No sé si será para el vídeo de mañana o el de pasado. Ya depende. Pero tiene toda la pinta. Tiene pinta. ¿Y qué nivel nos hemos quedado entonces? El nivel 13. A ver. Lo de la fuerza es igual, ¿no? O sea... Sí, era nivel 5. Bla, bla, bla. Vale, perfecto. Y luego esto de aquí. Lucky Looter también me interesa. Hay varias cosas que me interesaría enchufar. Pero hay uno. Hay uno en particular que es este. Well Insulated. Este me lo voy a poner un puntito. Este sirve para aislarnos mejor. O sea, cuando haga mucho frío, pues vamos a soportarlo más. Y cuando haga mucho calor, pues lo mismo. Va a dar un bonus de aislamiento a nuestras prendas. O sea, que magnífico. Lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que hayáis disfrutado y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Ya sabéis que estamos haciendo directos de 7 Days to Die. Así que echarle un vistacillo por ahí para encontrar los directos. En la descripción lo podéis ver. Pues venga, besitos. Peace.